Bueno, nos encontramos aquí en la habitación donde estamos esperando que llegue el check-in wait para ya relajarme un poquito Bendiga mi gente nos dirigimos hacia el congresillo hacia la conferencia de prensa Bendiciones Gente, ya casi ya es hora del pesaje aquí con Mike Pérez que mañana se está llevando ese cinturón Bendiciones Estamos aquí y como hemos chequeado el peso pero estamos algo por debajo esto es lo único que vamos a comer una manzanita la verdadera maravilla Paitan apenas en un minuto para darle inicio a la pesadera no, 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 no ¡Fue Instagram! ¡Fuera! ¡Fue! 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 Luchando afuera, afuera de Cuba, el perro, Frank Zaldívar. Frank Zaldívar, way too busy, we have 60.5 degrees. Frank Zaldívar, way too busy, we have 60.5 degrees. Frank Zaldívar, way too busy, we have 60.5 degrees. Ahora nos invitaron aquí a comer unas carnes de res que son muy famosas aquí en Dubai. Miren todo este lugar, qué lindo. Este es el centro donde nos invitaron a comer. Mira, esta es la carnicería. Oh my God. Trabajero manerao y carna aquí, chicos. Y miren a mi manager como está. Mira, este es el dueño de aquí. El dueño. He didn't forget you, bro. Vielen Dank. All right. He is in shape. All right. 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 Gracias.